Me cansé, me cansé de llamarte sin recibir respuesta alguna, de escribirte cartas, canciones y poemas, de decirte quiero, de decirte te necesito, me cansé, me cansé de las noches de insomnio por estar pensando en ti, de creerte como te quiero y que tú no te fijes en mí, me cansé de la amargura, la tristeza y el dolor, de la pena que me embriaga por no tener tu amor, me cansé de días nublados, grises y sin color, me cansé de sentir miedo de no tener tu calor, me cansé de ser tan débil cuando tus ojos me miran, me cansé de ser tan fácil como Sansón con Dalila, me cansé de tu hermosura que me embriaga como alcohol, de tus ojos y tu mirada que me alumbran como un sol, me cansé de las mañanas que te pienso sin parar y si volviera a nacer, me volvería a equivocar, porque a pesar que me cansé, no puedo dejarte de amar.